Bueno, arrancamos con el programa y comenzaremos con la nota de Daniel Vivanco, un gran profesional de la salsa que realmente a mí también me enseñó a bailar y la pasamos muy bien, increíble, conocimos más de él, de su emprendimiento y sobre todo fuimos al Agustino, fuimos al Agustino a conocer más de su vida y de su desarrollo profesional Bueno, si quieres conocer y aprender a bailar, vamos a ir con esta entretenida nota Ay no, tengo ganas de aprender salsa ¿Qué es esto? Ajá Salsa Mambo y Sabor Sí, me encontraste, Danielito, aquí te voy a enseñar yo a bailar, ven conmigo Así que comenzamos la nota Y nos vamos a la nota Y arrancamos con el programa, así que prepárese, porque con esta nota usted, sí, usted bailará y si no sabe, no se preocupe porque con Daniel Vivanco, con su salsa Mambo y Sabor, aprenderá a bailar Daniel Vivanco, actualmente tengo 28 años de edad Empecé bailando salsa, creo que estaba en el vientre de mi madre Vengo de una familia 100% salsera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Desde muy pequeño recuerdo haber ido a muchas fiestas de la familia Y siempre, 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 siempre estaba la salsa, siempre Mi maestro fue Carlos Vegaso, es mi maestro de toda la vida, cuando estoy 100% agradecido Un gran bailarín, he bailado en muchos programas de televisión, he acompañado artistas internacionales como Ismael Miranda, Alberto Santiago, el Gran Combo, Sonora Ponceña Con ellos bailando en el escenario, he sido cinco veces campeón nacional con ellos aquí en Perú Salsa Mambo y Sabor, nace hace cuatro años exactamente Empezamos igual con tres alumnos, quiénes eran los tres, mi primo, mi otro primo y mi otro primo Pero ahora ya tenemos una base de datos de aproximadamente 300, 400 alumnos Y esperamos que pasen los mil, dos mil, cinco mil En esta escuela es una escuela de familia, de corazón, súper humilde, súper sencilla, pero con el corazón bien grande Gracias a mis dos hermanos mayores, como les comentaba, hicimos la escuela Ellos fueron mis inventores también, porque ellos empezaron con sus esposas, yendo a la escuela de mi amigo Carlos Vegaso, a Saoco Y ahí fue donde empezó todo, ¿no? Todo este sueño, también con Mauricio Triana, del Son de Cuba, del Cerceros por Excelencia Y bueno, mi hermano Quique, mi hermano mayor, Luis Enrique, viajó a España por causa de la vía Tuvo que estar con nosotros, y se quedó su esposa en las clases, y faltaba un parejo Entonces, llamaron al hermanito menor, ¿no? Y el hermanito menor fue a acompañar a mi cuñada Y bueno, ahí empezamos a bailar Carlos Vegaso me vio, me dijo que le gustaría que hagamos una coreografía Empezamos a salir a bailar a discotecas, a promocionar la escuela Lo apoyamos todo el tiempo, ¿no? Trabajando con él, que me enseñó muchas cosas Salsa, mambo y sabor, en realidad tiene mucho significado Salsa porque es de esencia lo que nos une El mambo, porque en el mundo de la salsa, de los géneros de la salsa En salsa, los que bailan mambo se dicen que bailan en contratiempo Que es así teóricamente un poco difícil de entenderlo Por eso le pusimos salsa, porque se baila en tiempo, porque nos va a enseñar en bailar en tiempo Mambo, porque también comenzamos a enseñar en contratiempo Y sabor, porque es lo que un bailarín de salsa o un bailador de salsa no puede perder Si no tiene sabor, no hay salsa El secreto de mi éxito en verdad es bastante esfuerzo, dedicación y trabajo La salsa me hace descubrir un mundo nuevo Cada baile, cada sensación que te da al hacer un pasito, al bailar Cada canción es una experiencia nueva, inolvidable He dictado en San Juan de Miraflores, vi en El Salvador y en muchos distritos Entonces dije, ¿por qué no serlo ahora aquí en El Agustino? Entonces ahí es donde nace la idea de que ya es hora de hacer la escuela propia Para poder enseñar a toda mi gente de El Agustino Gracias a la Municipalidad de El Agustino, a nuestro alcalde Don Víctor Salcedo Que siempre nos apoya, yo en realidad estoy 100% agradecido con él Estuvimos con el alcalde Víctor Salcedo Que nos comentó sobre el apoyo de la Municipalidad al fomentar la cultura de la salsa en los jóvenes de El Agustino Desde que conocimos a Daniel nos entusiasmó la idea de impulsar la salsa a través de su escuela Tenemos un programa de escuelas seguras y saludables Que queremos tener talleres en cada colegio Desde los niños que vayan ellos ya motivándose Tener semilleros Para tener buenos, digamos, talentos en el baile Y particularmente en la salsa La salsa, la danza, el teatro O sea, generan una actividad que le puede gustar a cada niño Y que también al mismo tiempo le puede servir para generar sus ingresos Y su propia empresa, como lo está haciendo aquí el amigo Acompañamos a Daniel a la escuela de Bania Macías En donde también es profesor Conocimos más de él y hasta se animó a enseñarnos unos pasitos de baile Bania Macías siempre es la escuela urbana Entonces cuando requirieron de un profesor de salsa Me contactaron, me avisaron Vine a hacer una clase de prueba Conocí a Bania, le gustó el trabajo Y así empezamos, ¿no? Bueno, empezamos en verdad con poquísimos alumnos Con menos de 10 tal vez Pero ahorita, bueno, gracias a Dios Los chicos están cada vez más contentos Y ellos vienen con su familia, con los papás, los tíos Ah, ahora ya todo es algo masivo Sí, sí, vienen bailes profesionales Tengo muchos chicos que han salido en el Grand Show Que están participando Te debes sentir orgulloso de haberles enseñado eso Muy, muy feliz, en verdad que sí Sí, cada mes, cada tres meses hacemos un trabajo grupal Hacemos coreografías Nos presentamos en show Le estuve en una compañía, Saoco Company Ya Somos cinco veces campeones nacionales Ah, nacionales Y también hemos ido a representar al Perú Tres años consecutivos Hemos estado en 2009, 2010, 2011 En los campeonatos nacionales Y el último quedamos sexto en el mundo Que es un esfuerzo bastante Las cargadas, el trabajo, el training Pero la recompensa fue muy buena No, es una emoción, una experiencia inolvidable Claro Que no volvería a ser toda mi vida Ojalá que Dios permita que baile hasta los 80, 90, 100 Estamos ahorita en el estudio principal de la escuela Como pueden ver chicos, aquí dictan la clase Todas las personas me traen muchos recuerdos Como te puedes dar cuenta Acá vas a encontrar a todos los profesores del staff Sí, he estado viendo estas fotitos que me han llamado la atención Todos los profesores que enseñan aquí, ¿verdad? Rony, Iónica, ahí estoy yo Ahí está tu foto, ahí me ves Están todos los staff de profesores, ¿verdad? De todos los géneros De todos los géneros Quiera, se los recomiendo yo Me voy a enseñar a bailar Vamos a ver, ¿qué tal mis pasecitos? ¿Me enseñas a ver? Soy media dura, soy media dura A ver, la voy a pasar Que suene vivir mi vida en mar, Antonio Soy sobrito nieto de Pablo Villanueva, de Melcochita Mi tío me ha dado la oportunidad en muchas, muchas ocasiones De participar con él Hoy día estoy con él en esencia En su primer concierto de salsa en Perú Porque ya no va a contarnos ni un chiste Sino va a todos los temas que él tiene grabados Todos los CDs, don't play Todos, todos los va a tocar Nos despedimos de Daniel en el concierto de su abuelo El gran sonero Melcochita Evento en el cual, bailando, nos demostró una vez más ¿Por qué es el campeón nacional de salsa? Daniel me sufrió que es un talento joven Que es un gran bailarín Ha estado varios eventos en internacionales Y bueno, me ha mirado Porque yo no pensaba que él era Claro, cuando era chiquito No bailaba nada Pero ahora baila mejor que yo Porque el alumno tiene derecho a superar al maestro Ella es la palabra Y bueno, vamos a ver Los delas caray sin compasión Marcos, 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 Marcos Y bueno, vamos a ver El marco, marcos, señor Si somos guerreros Y somos guerreros, pano para rumba ¿Qué les pareció la nota? Entretenida, ¿verdad? Así como yo aprendí a bailar, tú también puedes aprender en la escuela de salsa, mambo y sabor Así es, así que vamos a un corte comercial para seguir con las historias de éxito